Dos semanas después de presentar su plan para estimular la creación de empleos, el presidente Obama dio a conocer su estrategia para reducir el déficit nacional, en la que incluye un aumento de los impuestos principalmente para los más afluentes. Fernando Pizarro tiene los detalles. El presidente Obama presentó su plan de reducción del déficit, el que quiera reducir en 3 millones de millones en una década. La mitad se lograría eliminando los recortes de impuestos de la era Bush y aumentándole los impuestos a los... Está mal que en Estados Unidos un maestro, una enfermera o un trabajador de construcción que ganan 50 mil dólares deban pagar tasas de impuestos más altas que alguien que gana 50 millones. Aunque el presidente indicó que el plan no representa una guerra de clases sociales, los republicanos, como el presidente de la Cámara, John Boehner, indican que eso es precisamente lo que propone el presidente. Otros creen que el déficit no se recortará simplemente subiéndole los impuestos a los más ricos. Por otra parte, si deja expirar los recortes de impuestos que se promulgaron en la era de Bush, eso va a significar un aumento masivo de impuestos para el sector empresarial de Estados Unidos, que es el que debería depender de la generación de empleos en este momento. Pero otros grupos, como estos discapacitados que protestaron ante la Casa Blanca, están preocupados por futuros recortes a programas como Medicaid. Elvia Padilla, del Paso, Texas, se preocupa que eliminen el dinero para costear a una asistente que le ayuda en cosas básicas. En mi caso personal soy madre soltera. Si no tuviera yo esos servicios de asistencia, no podría trabajar y mantener a mi hijo. Los demócratas me dieron apoyo al presidente en lo que se vislumbra como una nueva batalla política. Así que el presidente las próximas semanas tendrá una dura tarea convenciendo a opositores y partidarios sobre su plan para recortar el déficit. Desde la Casa Blanca en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.